El Startup Weekend que es un evento sin ánimo de lucro donde un montón de gente se encierra durante 54 horas para trabajar, crear una empresa y pagando entonces ellos fueron pagando por la experiencia no es tan enfermo fue la cuarta edición en Sevilla y el 13 de noviembre es la quinta edición la última edición fue específica de turismo y gastronomía y la próxima en general María, todo tuyo Que conste que Jaime me ha robado la introducción porque esa es la operación que iba a hacer Un minuto menos Un minuto para mí Este es Vicente, os resultará curioso el nombre para el logo Bueno, cuando salimos con los amigos o vamos con nuestra pareja ¿No os habéis estado media hora peleando, discutiendo por dónde ir a comer? No sé, pero en mi caso muchísimas veces Bien, porque no han pensado previamente dónde vamos a ir o porque uno dice vamos a este sitio y lo cuestionamos El caso es que no conseguimos ponernos de acuerdo y no los deciden Normalmente pues la gente busca en Yale en FreeAdvisor en el tenedor que son plataformas que te proporcionan muchísima información acerca de los bares restaurantes y demás tienes valoraciones de los usuarios cerca de ellos Lo que pasa es que tanta información a veces es contraproducente porque no da por la clave incluso nos vuelve más indecisos Entonces siempre tiramos de ese amigo que nos dice oye, ve a este sitio que te va a gustar Entonces nosotros dijimos bueno ¿y si siempre tenemos a ese amigo disponible para nosotros? Entonces ahí está Vicente Donde come Vicente come la gente Bien Vicente Entonces a él le pregunta a través de WhatsApp dónde puedes ir a comer y él te recomienda el mejor sitio Iniciando una conversación en la que tú le preguntas oye estoy en tal sitio que me coge cerca por aquí o me apetece comer esto o bien el precio que te quiere gastar Entonces me preguntaréis bueno ¿y por qué WhatsApp? Pues por tres razones principales porque nos muestra informando de que WhatsApp más adelante va a salir para los negocios es decir ya los negocios podrán contactar con sus clientes a través de WhatsApp Dos porque es muy inmediato y además tiene un mercado de 600 millones de usuarios y además en España ya contamos con 20 y en tercer lugar porque es muy sencillo no tienes que volverte a descargar otra aplicación porque el mercado de las aplicaciones móviles como ya sabéis está saturado y nadie quiere volverse a descargar otra aplicación y decir no tengo memoria está insuficiente entonces solucionamos ese problema y ahora la pregunta que todos estaréis pensando de bueno y con esto ¿cómo ganáis dinero? pues a ver si la he pensado en principio en principio nuestro primer objetivo es la captación de usuarios realmente queremos una masa crítica de usuarios que realmente use nuestro producto y realmente ahí vemos el contexto que tiene nuestra idea entonces a ellos el servicio será gratuito se le dará un descuento que podrán canjear en el bar y dirán oye vengo de parte de Vicente y en una segunda fase nos habrá pensado que como modelo de negocio tendremos una comisión le cobraríamos una comisión por servicio y también pues publicidad pagada esto es todo sí ¿ya ganáis dinero con esto? no de momento no ¿cuánto tiempo lleváis? desde el Startup Weekend desde mayo cuatro meses ¿en qué estado se encuentra? ahora mismo ahora estamos en validación de cosas es que ahora vamos a empezar por así decirlo a la captación de usuarios en masa ahora queremos realmente estamos en la fase de experimentación ¿cómo voy a captar los propios que les quieras? marketing ¿cómo? pues de momento este es un montón de redes sociales que es un superávit perdón sí que además de una campaña de redes sociales sobre todo interrupciones ahora estamos pensando en cómo vamos a atraer al usuario ¿y si es por WhatsApp que es un número? sí un número único sí si no da soporte de API y a tercero WhatsApp ¿cómo da el cobertura? es un tipo que está así ¿existe Vicente? sí, sí existe Vicente es una persona que contesta ¿cómo se llama? Vicente somos Vicentes imagínate imagínate y si tenéis en una primera en una primera estanda en una primera oleada 10 millones de usuarios ¿qué hacéis? ¿o quién? hombre, entonces nos quedamos súper contentos y encontré a otro móvil un psicólogo para Vicente que ¿cómo contesto? ah, bueno también hay plataformas que tú puedes donde va a ir los operadores sí, sí además es que esta idea después de Lezarda Weekend la seguimos validando y aquí en Sevilla y también hicimos la prueba de oye nos venemos un montón de usuarios y utilizamos una plataforma en la que un único número puede contestar con varios operadores que ya existen esas plataformas no son oficiales que pasa pero sí que están activos acabas de decir que hay plataformas para la cobertura sí o para la otra te va a pedir tu número y te vas a ver el de Vicente a mí no me acabo de quedar claro qué es lo que vendéis vosotros a diferencia de otras plataformas como Tipa Advisor ¿por qué me tengo que yo voy a creer a Vicente y no a Tipa Advisor? porque inmediatez no tienes que leer toda la parraza de todos los comentarios de Jelly 3 Advisor y en lo que estamos hablando no tenemos tiempo si el principal problema por lo menos es que no solamente yo soy la única sino muchos de los otros es que nos cuesta mucho decidir cuando salen por los amigos y no tenemos tiempo para nada no creo yo que cuando tú estés con tus amigos te vayas a poner a ver todas las opiniones de la gente y decir venga voy a elegir vamos gente si te miras lo que dicen y el alumno dirá bueno eso sabes sobre todo inmediatez y personalización porque te damos el mejor sitio en función de una serie para mí porque tú nos invitas yo tengo una pregunta por ejemplo si en todas las temas de la hostelería como puede ser la de Nal Tiana la Alameda en base a qué criterio porque aparte todos esos locales son tener cartas bastante similares o sea en base a qué criterio recomiendas a una persona que esté en la calle que a la traba vete a un sitio o vete a otro eso es un aspecto que nosotros hacemos previamente complejo y perdón la gente bueno cuando yo miro tripapai el tema es de porque me siento de las más relaciones de mis iguales o mis desconocidos pero claro aquí si hablo por whatsapp no sé sabes qué decir yo te puedo devolver vale pues me ha gustado o no me ha gustado claro si quieres saber el tripapai de la gente se había aconsejado bien sí sí nosotros siempre le preguntamos bueno le preguntamos la conversación siempre le inicia el usuario y nosotros no le decimos siempre dinos que te ha parecido pero en el momento que él inicia toda la conversación tal 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 le decimos oye y luego nos dice que te ha parecido pero no le podemos nosotros hablar y decirle oye que te ha parecido no eso ya tiene el tripapai no lo tiene que dar yo como usuario no lo veo ¿cómo que no lo veas? que no me la información de la gente sobre eso no 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 lo que pasa es que claro Vicente por sí mismo es el recomendador tú no necesitas ver las colaboraciones de otras personas porque ya él es un influencer por sí mismo te vas a enviar almacenar de información ¿alguna pregunta por aquí? ¿la disponibilidad de... de diciembre? sí, sí eso es lo que... esa es la pregunta más complicada la verdad de momento hemos dicho que hay 12 horas vas adelante y si se va a demanda pues ampliar ¿cuántas horas? 12 horas ¿váis a utilizar información de otras redes sociales para... como el perfil de la gente lo que le encuentran a ellas para... tus amizades? de momento no pero en un futuro sí ¿pero vais a destruir una base de datos la base de datos no es en base al usuario sino en base a los restaurantes a los locales y así más adelante sería muy interesante conocer y se inventaron los usuarios para incluso recomendarles previamente pero eso es más adelante una fase en la que todavía no hemos detallado porque no nos encontramos ¿solo en español? no de momento en español María es suficiente ¿ha terminado? ¡Gracias!